Muy bien, más que nada no perder el piso, no andar en las nubes, pisar firme y saber lo que uno quiere y uno busca. Venga lo que venga, esté quien esté, siempre hay que ser firmes y con ganas de triunfar. Porque como le comento, a veces hay muchas personas que por el miedo no se deciden a hacerlo y es peor vivir con ese miedo porque te vas a quedar en el de qué hubiera sido en vez de qué fue mejor o qué fue. Y más que nada, y se quieren adentrar a este deporte que es muy bonito el atletismo pero muy sacrificado. Pues no hay más base que la disciplina y entrenar diario, diario, diario. Lleva, trend, lampagué, nieve, sin ningún tipo de pretextos. Siempre hay sacrificios pero los resultados son muy buenos. Como dicen, lo que es para ti va a llegar a su debido tiempo. Y muy agradecido, la verdad, este ha sido un pilar, un apoyo como no tiene idea, la verdad. Qué manera que agradecerse agradecido, agradecido, no, de verdad, de verdad. Claro, todas las mañanas, este, me preparo mis tés, me gusta tomar mucho a mí, mucho té. Me los preparo con miel, estoy probando ahorita los productos que viene siendo el colmenéctar y natura activa. Lo estoy consumiendo, la verdad, tiene un sabor muy agradable y sí, es energía al instante, pues, es una cosa que tu cuerpo asimila muy rápido y luego luego sientes el abandono. La verdad, está muy bien. La costumbre tomar de dos a tres veces al día. No, regularmente cuando traigo gula de que quiero comer, este, que no sé, que unas papitas o algo, mejor me traigo de miel y muy a gusto. Sí. Bueno, de mí, pues, la verdad, quiero que sepan de mí que, que soy una persona que si en cualquier momento, de lo poco que yo sea o mucho de atletismo, pueden, pueden recurrir a mí, claro, con mucho gusto. Si yo no sé, recomendarlo a, a la gente, pero más que nada, quiero que sepan de mí que, que los invito a, 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 a practicar el, el atletismo, el reporte. Si no lo hacen como competir, que lo hagan de manera saludable, porque vieran que, que en este deporte es, 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 es bueno para, para lo interno tanto como lo externo. Pero, qué mejor que invitarlos a practicar este deporte, este bonito deporte y a seguir adelante. ¡Gracias!